¿Qué es la situación en Perú? El periodista y politóloga de Perú y bueno, vamos a analizar un poco esta situación, si fue un golpe de estado, si fue un autogolpe y lo que está pasando en estos días en el vecino país. Hola Fernanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Bien, hemos estado en contacto durante la pandemia y ahora nuevamente, pero bueno, en principio preguntarte, ¿es un golpe de estado? ¿Es un autogolpe? ¿Cómo lo definirías vos desde Perú los sucesos que pasaron con Rafael Castillo? Bueno, en principio mi nombre es María Fernanda Castro y el expresidente es Pedro Castillo. Sí, perdón. Sí, no te preocupes, está bien. Y nada, bueno, esto lo que sucedió con Pedro Castillo es que lo iban a abacar y aparentemente había llegado una información a Palacio de que el Congreso había logrado obtener los 87 votos que necesitaba para abacarlo. Pero igual, esta es una información no al 100% segura, pero sobre esta información aparentemente es que se toma la decisión repentina por parte de las personas que rodeaban al presidente en ese momento, ¿no? Entre ellas estaba Betsy Chávez, estaba su abogado también, Aníbal Torres y bueno, y otras personas más que habían de alguna manera cooptado al expresidente y aparentemente según los testimonios son quienes le recomiendan, le aconsejan que haga este autogolpe. Es un autogolpe muy parecido al de 1992 que vio Alberto Fujimori. Bien, ¿y qué es, perdón, no? ¿Qué significa esto del que le iban a abacar, lo de la vacancia? ¿Qué, cómo llega el Congreso a decidir, o legisladores a decidir que tal presidente está en vacancia? Este, los legisladores, bueno, han estado, este fue el tercer intento de vacancia. Y ellos estaban amparando en el artículo 107, donde hablaban de la incapacidad moral, entre otras cosas, y bueno, una interpretación a mí parecer antojadiza sobre la Constitución. Curiosamente la Constitución que tenemos hasta ahora es una Constitución presidencialista, bueno, fue concebida para proteger a un presidente que en aquel entonces, en el 93, era Alberto Fujimori. Claro que dirán que fue como una asamblea constituyente, pero bastante conveniente fue esa Constitución para garantizar el gobierno de Fujimori en su momento. Pero bueno, esa Constitución, digamos que ha perdido cierta, el espíritu de las leyes del cual emana, es decir, que era presidencialista, y desde el 2016, más o menos, es que se hace esta interpretación antojadiza mediante el cual, más o menos, se intenta quitar, y bueno, imponer, pero sobre todo quitar presidentes casi al antojo del legislativo. Entonces, el legislativo, aparentemente, dentro de esta interpretación antojadiza, puede hacer, digamos, puede debatir el hecho de que la estadía, digamos, del presidente de la República, ¿no? Este, en base al artículo 107, en base a que ellos pueden juzgar, digamos, al presidente antes que termine su mandato y retirarlo del cargo. Esto nos ha generado una gran situación de ingobernabilidad, ¿no? O sea, el legislativo, de alguna manera, por más que ha ido cambiando de actores, del 2016 acá, ha venido operando de esa forma a nivel político. Entonces, nos ha traído inestabilidad y seis presidentes en tiempo récord. Bien, ¿y cuál es el papel de la vicepresidenta que está a cargo hoy, teniendo en cuenta que es parte de una fuerza política que llegó al poder? ¿La responsabilidad de la corrupción y estas situaciones de denuncias corrían solo en manos del presidente y la vicepresidenta hoy está a cargo? ¿Hasta cuándo van a convocar elecciones y ella estaría como eximida de esta situación de denuncias de corrupción? Bueno, ella tenía un proceso abierto hasta poco antes de que se retirara incluso del Ejecutivo, porque ella fue ministra, ministra de Poblaciones Vulnerables, durante, digamos, bastante tiempo. Entonces, pero cerca a esta etapa del gobierno actual, lo que pasa es que ella se retira y le pide, digamos, a Castillo no volver a ser ministra. Y desde entonces acá, no sé si es que hace cambios a la interna y podemos especular muchas cosas. Sin embargo, lo que sí pasa es que se archiva su caso de investigación por corrupción. Entonces, ahí genera suspicacias desde el punto de vista político y jurídico, ¿no? Pero el rol de ella, o sea, dentro de lo formal, es decir, dentro de lo institucional, es un rol, digamos, natural. O sea, si es que un presidente X dejara de ejercer su mandato, le corresponde al vicepresidente o vicepresidenta reemplazarlo, ¿no? Así como lo hace cuando ellos se van de viaje, entre otras cosas, o si, no sé, pues si se le declaran incapaz de gobernar, ¿no? La teoría, o sea, dentro de lo formal, está bien que ella ocupe el cargo. Sin embargo, ha habido un evidente juego político acá, ¿no? De parte de, como se llama, de Dina Boluarte y de lo que ella representa, que ella no representa a las personas que votaron por ella. Este, ¿por qué? Porque si te das cuenta, la vicepresidenta, a diferencia del presidente que sale, bueno, termine de ser vacado por un congreso que aparentemente había sido cerrado por el propio expresidente, este, ella es recibida con palmas, o sea, y eso es rarísimo, teniendo en cuenta que tenemos un congreso, este, mucho más de derechas, por más que tenga una bancada de Perú libre, eso no quiere decir que sea un congreso de izquierda, al contrario, es un congreso donde los intereses de derecha se mueven con mucha fluidez. Y le hizo la guerra a Pedro Castillo durante todo su mandato. En el caso de Boluarte, mi sospecha, que es una sospecha que muchos estudios sostienen, pero, bueno, es sospecha, no hay manera de probarlo, es que supo hacer sus alianzas políticas y por eso entra con tranquilidad a volverse presidenta y es aclamada por el propio parlamento. Porque permite la estabilidad para el tipo de política que este parlamento necesita, pero no es necesariamente el tipo de política que el país necesita. Y es ahí que, digamos, el peruano de la pie, el peruano del Perú, que no es Lima, ¿no? Que es el peruano que votó por Castillo, siente que le han dicho que su voto no vale. Entonces, por eso es la indignación. Es una indignación estructural la que estamos viendo ahora. No se trata de cualquier tipo de protesta. Literalmente estamos casi a puertas de una guerra civil acá. Por ahí, en esto último que decías, pensaba en lo que sucedió en el 2019 en Bolivia con Evo Morales. Perdón. Y una situación por ahí similar en esto de la representatividad de los gobiernos, los diferentes sectores que están en pugna y cómo, bueno, en el caso de Perú con Lima y en Bolivia con Santa Cruz, representan una minoría que durante mucho tiempo estuvo a cargo del poder. ¿Qué perspectivas? Vos decís que estamos al borde de una guerra civil, pero ¿qué perspectivas hay de resolución del conflicto teniendo en cuenta el reclamo de este Perú profundo que vos planteás? Bueno, para empezar, este gobierno jaló en lo que es resolución de conflictos sociales, que es un curso básico en ciencias sociales. De verdad, a nivel académico, muchos estamos indignados en el sentido de que parece que nadie acompañara a este gobierno para poder resolver un conflicto. El problema con este gobierno es que comenzó, digamos, con el pie en alto para dirigirse a la población en descontento, descalificándolos desde el primer momento. No fueron delicados a la hora de comunicarse con ellos y la comunicación es un punto muy importante y crucial para poder resolver un conflicto. No lo hicieron, tardaron y más bien sí se apuraron. O sea, después de haber habido esta suerte de vacancia express, para atender las demandas de la población ha sido ligeramente, o sea, en comparación a, ha sido lento. Y más en apuración reprimirlos que en atenderlos. Entonces, si comparamos, digamos, esto con una olla a presión, ¿no? Un conflicto social es algo que está todo el tiempo, digamos, en presión, y a eso le metemos más represión, es pedirle, en todo caso, que este recipiente va a explotar. Cuando uno lo que debe hacer es, aunque sea, ir aplicando pequeñas válvulas de escape, ¿no? Que es atender algunas de las demandas, o escuchar, que es lo que la población necesita, comunicar constantemente y asertivamente, con empatía, para poder lograr determinados consensos, establecer mesas de diálogo eficientes, no solo mesas de diálogo, bueno, de la boca para afuera, que realmente no están sirviendo. O sea, necesitamos que sea rápido, eficiente y empático, ¿no? Y que realmente, o sea, respondan las necesidades que la población tiene. Pero lo que iba, las necesidades actuales de la población no son los mismos que los de un movimiento social sencillo, es estructural, porque el Perú que está reclamando ahorita, es el Perú que se ocupa de darnos de comer, porque la mayoría de ellos están vinculados al trabajo agrícola, y es el Perú, que al mismo tiempo no ha sido escuchado durante años, ha sido relegado, ha sido tratado como un ciudadano de segunda categoría, prácticamente. Entonces, por eso es que tenemos incluso comunidades amazónicas movilizándose en dirección a Lima, como los sashánicas, que no necesariamente han tenido un compromiso de izquierda, por si alguien quiere darle un solo matiz. Esto es un desguardo popular. Bien. Bueno, María Fernanda, para terminar, si querés dar algún mensaje, acá en Mendoza viven peruanos y peruanas, algún mensaje como parte de la comunidad peruana, hacia la comunidad peruana que vive acá en Mendoza, y agradecerte por esta participación. Seguramente podremos estar haciendo alguna otra entrevista cuando se vayan desarrollando más allá los hechos, y tener la esperanza de que el gobierno por ahí escuche esto que vos decías y que deje de haber represión para que no mueran más peruanos ni peruanas. Bueno, ante todo, un saludo a la comunidad peruana que se encuentra en Mendoza y en otras partes argentina que nos pueda estar viendo, muchas gracias, María. Y, bueno, quizás no coincidamos todos en las mismas ideas, pero lo que sí tenemos coincidencia quizás es que queremos un país con mayor estabilidad, con paz y que haya menos muertes. Personalmente, conforme avanzan los días, claro que muchos no estamos de acuerdo con, digamos, con insurgencia a nivel de vandalismo, sin embargo, tengo más coincidencias con aquellos que son reprimidos que con los represores. Y, lamentablemente, esta situación se va a volver maniquea, es decir, los matices se van a borrar porque el discurso en redes sociales y en la calle misma actualmente se está radicalizando de una manera abrumadora. Así que les pido, en este caso, su solidaridad con sus hermanos que se encuentran luchando en las calles y mucho respeto. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos, María Fernanda, un abrazo grande. Bueno, que sepas que el canal está a disposición para lo que necesiten de acompañar, de enviarnos material, información y, bueno, nuevamente, gracias. Antilas, gracias por todo esto y por la difusión. Un abrazo. Bien, y escuchamos entonces y veíamos a María Fernanda Castro Rivas, periodista, politóloga de Perú, sobre la situación que está viviendo nuestro vecino país, Perú, en el contexto de este golpe de Estado producido hace más de 15 días. Gracias. Gracias. Gracias.